¿Cómo están queridos amigos? Hoy quiero que todos los hombres nos unamos en una oración muy profunda Y es por nuestra pareja La persona que Dios nos ha regalado para compartir muchos momentos En los que simplemente le decimos gracias Dios porque me has regalado esa compañía Que me lleva, me ayuda a caminar, también a veces me saca mis canas y me hace recordar la cruz Pero qué lindo que en este momento nos podamos unir cada uno desde donde tú estés Si tienes a tu pareja a tu lado, que puedas mirarla a los ojos y puedas sentir esa mirada de cielo Que te ha regalado el Señor para ti, para que puedas sentir la paz, el gozo, la ternura La fragilidad de esa mujer que te ha regalado Dios como compañera de vida Y no sé por el momento en el cual estás atravesando en este momento Si hay una crisis, si estás pasando por las mieles del amor Si estás pasando por algún momento en el que estés dudando de ese amor Pero yo te digo ánimo Porque bien nos lo dicen en cada momento en que podemos hablar con personas En personas muy sabias Una vez un amigo me dijo Si quieres una rosa Debes aceptar también sus espinas Y cuando aceptas la espina No es solamente el que la quieras evadir Y no tocar Porque cada vez que la evades Y cada vez que quieres quitarte esas espinas y te pinchas Va a ser y va a resultar un poco más doloroso Un fraile de Dominico me decía Es más fácil cuando tú coges esa rosa Y cuando te acercas a la espina suavemente y la quieres besar Le das tú un besito Y yo sé que no hay dolor Ahí nos estamos abrazando A esa espina Porque sin dudar Somos seres completamente diferentes Que nos ha creado Dios Y nos ha creado para amarnos Y en esa actitud de entrega que tienen ellas Y en esa actitud De donarnos que somos nosotros Simplemente miramos al cielo Y vemos como Jesús Amó a su iglesia Amó a su esposa Y la sigue amando La sigue llevando La sigue guiando Por los senderos que la llevan Hacia la santidad Hoy quiero decirte Querido hermano Que en esta oración Elevemos nuestras súplicas Por esta mujer que nos acompaña Si no te has casado aún Por esta mujer que Tú le has pedido a Dios Para que llegue y sea tu María Porque es muy fácil decirnos día a día Si estás buscando una persona Que te acompañe Al decir Señor regálame una María Regálame una María Porque quiero compartir Y quiero vivir mi vida Como esa casa de Nazaret Pero te hago una pregunta Querido hermano Ya eres tú Un San José Y si ya estás casado Te comportas como ese San José Eres dócil como ese San José Hoy quiero recordar La palabra de Dios Que dice Y la recordamos muchas veces En los En el sacramento Del matrimonio En las lecturas Cuando nos dicen Mujeres sean dóciles A sus maridos Pero queremos ver más allá Y no nos quedemos ahí Solamente Porque ahí yo me acuerdo De mi esposa Cuando me dice Y que sigue Y que sigue Hombres Amen a sus esposas Como Cristo Ama a su iglesia Entreguémonos cada vez más Porque tenemos Porque tenemos El don De entregarnos Y ellas Son un don Para nosotros Para nuestras vidas Son la fragilidad Son la paz Son la dulzura Del hogar Y aquí Si tienes a tu esposa Si tienes a tu pareja A tu lado No sueltes Esa mirada Que te pedí Desde el principio O si no la tienes Al frente Simplemente Cierra los ojos Conmigo Y recuerda Su mirada Recuerda Su aroma Recuerda Sus movimientos Y dale gracias A Dios Conmigo En este momento Porque esa mujer Da la vida Por ti Porque esa mujer Quiere entregarse Y quiere decirte Aquí estoy Para ti Es difícil Muchas veces Orar Por esa persona Que es tan amada Porque muchas veces Nos descuidamos Y nos Dejamos llevar Por los afanes De este mundo Porque Hay dificultades En el hogar Porque Hay diferencias Pero precisamente Dios nos ha hecho Diferentes Para soportarnos El uno en el otro Y cuando tú Encuentras A ese soporte Por eso le decimos Cónyuge Porque llevamos Con ella Ese yugo Que nos lleva Hacia la cruz Pero es un yugo Que nos lleva Hacia el amor De Jesús Porque nos ayuda A entender Demasiadas cosas Nos ayuda A entender Que no estamos Solos Nos ayuda A entender Que también Somos tan Diferentes Pero tan iguales A la misma vez Porque ambos Porque ambos Seguimos De abrazos De abrazos Hoy pensemos En nuestras esposas Como esas Marías Hoy pensemos En nuestras esposas Como en aquellas Mujeres Como en aquellas mujeres Del evangelio Que se dedica Que se dedica Como el don Como el don Como el don más preciado De la vida Como el don más preciado Del amor Y de la ternura Porque ellas A pesar de su fragilidad Siguen adelante Y siguen Entregándose Día a día Ante una sociedad Que quiere eliminarlas Ante una sociedad Que quiere Borrar por completo Su feminidad Y han confundido Todo esto Con un movimiento Que anula Por completo Ese don de Dios Que Él Precisamente Les ha regalado De ser co-creadoras De la humanidad ¿Qué haríamos Sin ellas? ¿Qué haríamos Sin ellas? Dios Dios nos has hecho Un grande favor Al poner A esas mujeres Aquí Sobre la faz De la tierra Y si tienes En este momento Una pareja Que Todavía No la hayas unido En el sagrado matrimonio En el sagrado sacramento Quiero cantar De una canción Y esta canción Va para ellas Mírala a los ojos Si tú no te has casado aún Porque vas adelante Voy a cantarles Una canción A los que ya son casados Y también se aplica Para los que Quieren seguir Una vida Matrimonial Con la sagrada iglesia Los que se quieren Casar Con el esposo Nuestro Señor Jesucristo Así que Queridos Hermanos Queridos Josés No teman Porque esa obra De los cielos Y salida De Dios Tiene una mirada Que solamente puede regalarte Ternura Y calor de hogar Obra de los cielos Salida de Dios Tu tierna mirada Y tu dulce voz Quiero declararte Dueña de mi ser Sueño ser tu esposo Flor de Nazaret Flor de Nazaret Oh luna brillante Ángel celestial Yo quisiera amarte Y darte un hogar Tus días felices Dios mi protección Arrullar tu alma Y ser tu puro amor Tú serás mi reina Niña celestial Tendrás cada día Luz, amor, hogar Seré el carpintero Cielo construiré Me declaro tuyo Te ama Tu José Y en ese amor Que le estás profesando En este momento A esa personita Que Dios ha puesto En tus vidas Ahora en un momentico De silencio Recibe Esa caricia De amor Que esta mujer Quiere regalarte Recuerda Si no la tienes Al frente Solo Tan solo imagina Que estás al frente De esa mujer Que estás al frente De esa persona Con la que quieres Compartir el resto De tus días Acabamos de decir Cosas muy hermosas En una canción Que son completamente Válidas A la hora De pensar En un hogar Porque muchas veces Nos preocupa Precisamente Que va a ser De nosotros No tengo un hogar No tengo Que ofrecerle Pero si tú Le ofreces Tu corazón Con eso Basta Y sobrará Y sobrará Porque ellas Han sido Colmadas Con el corazón Más grande Que Dios Ha podido Crear Porque te reciben Tal cual Como eres Porque si tienes A una Pareja Que se fija Solamente En las cosas Que son etéreas Materiales Que nada Te aportan Y que nada Aportan A la relación Es una mujer Que no te sirve Así que También Debes tener Un poquito De discernimiento A la hora De elegir Porque quieres Entregarte Quieres ser Su José Y en medio De la pobreza No hablo De pobrezas Materiales Sino Pobreza Espiritual Porque nos dice El Señor Bienaventurados Los pobres De espíritu Porque Ellos Esperan A Dios Cuando tú Te muestras Pobre Cuando tú Te muestras Más frágil Esa mujer Solamente Podrá Decirte Sí Quiero ser Tu esposo Quiero ser Tu María Quiero ser Tu reina Y quiero Que aquí Asientan Todos los Que ya están Cansados Casados No cansados Casados Como yo Para que Demos Testimonio De ese amor Ese amor Que frágilmente El Señor Nos ha puesto Y para los que Ya tenemos Una esposa Simplemente Dile te amo Dile te amo Porque Porque no hay otra palabra Que exprese Ese sentimiento Por el cual Podamos decir Lo que siente el corazón Y cuando el corazón Habla Amamos De verdad Cuando el corazón Se expresa Queridos hermanos Sin importar Las cualidades De esa mujer Que Dios Te ha regalado Sin importar Las cualidades Físicas Intelectuales Fíjate 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 en su corazón En ese corazón Dócil Que quiere Entregarse Para ti Para verte Feliz Porque no hay otra Mirada más Transformadora De una Mujer Que te ama No hay Mirada más Transformadora Y palabra Más Consoladora Y que llene De paz El corazón Que un Dios Te bendiga Querido esposo Que te vaya Bien No hay mejor Atención Que el de esa Mujer Que se levanta No importa La hora Para decirte Me levanto Contigo Para orar Contigo Para pedirle A Dios Que en este día Te vaya bien Para prepararte Tus alimentos Para prepararte A veces Tus prendas De vestir Porque quiere Verte bien Porque quiere Verte Como esa Rosa Como ese Lirio Perfumado Que le hemos Sido Dado Para la Gloria de Dios A estas Mujeres Que nos Podamos Comportar A la altura De ese Caballero Que es San José Y en este Momento Dile a esa Mujer Cuanto La amas Y pide Y pidele Perdón Porque muchas Veces Por el Egoísmo Muchas Veces Por tratar De sobresalir Anulamos Sus sentimientos Y por Tratar De tener Todo Aquí Arriba Dejamos De sentir Así Así que Este es Un llamado Más A que Todo lo Que tienes Aquí En la Cabecita Baje Hacia tu Corazón Y le Puedas Decir Desde lo Más Profundo De tu Ser A esa Mujer Que se Ha Entregado Te amo Te amo Esposa Te miro De frente Y Debo Confesar No Puedo Ocultar Que yo Te Necesito Me Miras Fijamente Y Abres Tu Corazón Dulcemente Me Susurras Al Oído Y De repente Con Una Mirada De Misericordia Y De Amor Una Vez Más Me Dices Que Me Amas Confío En Ti Sagrado Corazón Te Amo Porque Yo Sé Que Me Amas Te Amo Más Allá De Mis Palabras Te Amo Porque Te Siento Por Dentro Cuando Me Hablas Y Me Amas En Silencio Te Amo Que Hasta Pierdo La Cordura Te Amo Y De Tu Amor No Quedan Dudas Te Amo Diste La Vida Por Mí Te Amo Pues No Sé Vivir Sin Ti Te Amo Y Como Prueba De Mi Amo Solo Quiero Entregarte Del Corazón Hoy al Igual Que Al Sagrado Corazón De Jesús Queremos Entregar Nuestro Corazón A Esa Mujer Nuevamente Y Queremos Unir En Ese Lazo Matrimonial Que Nos Ha Unido Dios Y Decirle Aquí Estoy Te Amo Perdóname Si Has De Perdonarme Porque Me Miras Y Así Me Equivoque Tú También Me Perdonas Y Que Ante Cualquier Necesidad Ante Cualquier Fragilidad Tú Estás Ahí Para Decirme No Importa Vamos Hacia Adelante Y De Repente Puedas Sentir El Amor De Dios En Tu Vida Que San José Que La Santísima Virgen María Los Acompañe En Este Momento Que Esta Oración Llegue A Cada Uno De Sus Hogares Y Que Esta Oración Se Convierta En Ustedes Como El Pan De Cada Día Para Que Unidos En Santo Matrimonio Podamos Amar A Nuestras Esposas Como Jesús Ama A Su Iglesia Dios Te Bendiga